Senderos que se difundan por dos cuestiones, una por un problema de disgusto literario y otra por la cuestión de método. Es decir, que buscar la concordancia suele ser un juicio un poco religioso, entonces buscar la diferencia me parece mejor, digamos. Entonces, para mí, realmente me parece que, me puse a pensar eso, me vino bien para eso, que si uno dijera Sánchez y Libertela hubiera descubierto un parentesco, no digo secreto, pero una sensibilidad que tiene algo que ver, no solamente de manera temática, literal, sino me parece también vital, si se puede decir así. Pero, Di Paola y Sánchez, realmente me parece que dos senderos que se divulgan, son de la misma generación, casi de la misma edad que lo que eran, pero no tenía mucho que ver. Yo en hace poco estuve en algo que se hizo sobre Don Brovich, y entonces había una persona J. Tirri, que conocí a lo mejor diseño. Entonces, eso me inspiró a mí una idea tomada de otro campo, pero que por eso mejor con esta marijana de las sensibilidades que le interviene acá. Cuando Jacques Lacan se decidió desolver su escuela y decir, nadie aprendió nada conmigo, todo eso, me disparate. Y fue a Caracas. Dijo, era un perón para seducir a un nuevo cliente, pero bueno, dijo, vengo a ver si los que no sufrieron la pantalla de mi cuerpo pueden hacer progresar un poco de matema, que era su teoría matemática, o según que sean algunos cerdos matemáticos, etc. Entonces, la pantalla del cuerpo. Yo cada vez que leo la frase, que tal cual es discípulo de alguien, de Don Brovio, de quien sea, la primera pregunta que me surge es ¿y qué dijo el maestro? Porque desde muy lejos, un texto que todos conocemos, lo que se dice es, muchos son los llamados pocos por los elegidos y, por otro lado, ese maestro quien dice quién es su discípulo. Ustedes creen, se dan cuenta que de otra manera, yo rápidamente me iba a declarar un discípulo de Einstein o algo así para irme a estudiar un poco de física, de MIT, o algo más confortable. Entonces, parecía ser que Don Brovio no tuvo discípulos de Argentina. Y había una mujer polaca por aquí, Eva, que buscaba, me decía, ¿cuáles son los rastros de Don Brovio? No demasiado. Yo creo que sí alguien de invadora algo de rastros de Don Brovio, pero son unos rastros como congelados. Es decir, el comienzo, que escribió recién Liliana, alguien, una teja descabeza a alguien, muerto, así, etcétera, con lo cual el encargado y un problema de mandarlo o no mandarlo por las fronteras, Brasil, porque es un brasilero. Ese comienzo tiene un empuje de Don Brovio. Pero el narrador que inventa Di Pabla es un narrador que utiliza metáfora científica. Es verdad que eso era un rato personal de él, que le gustaba mucho las cosas de la ciencia, etcétera, etcétera. Bueno, y en esas metáforas científicas y una serie de cuestiones, yo no encuentro ni el humor, ni la escritura que comparto realmente. Que podría ser el más parecido, quizás. A mí me gustaba decir, para provocar, tú tenías 40 años menos que ahora, me gustaba decir, cuando me decías, vos conociste a Don Brovio, yo decía, no estuve entre sus víctimas, porque no es conocido la obra de los supuestos discípulos de Don Brovio. Es como pensar que cada uno que saludaba a Gardel, o era amigo de Gardel, sabía cantar. Me parece que no es así. Entonces, esto, con todo el cariño hacia Di Pabla, creo que él tomó otro camino. Por eso digo, un camino... Un centero que se difusca. También te refusca. Yo creo que, más bien, uno podría ver su esfuerzo por separarse de Don Brovio. Incluso, yo lo conocí muy... Un chico, casi, en La Plata, y era el único que parecía un editor de todos mis otros. Porque creo que ella usaba anteojos y tenía un estante lleno de carpetas, que eran sus novelas. Y eran, que se lo vayan, creo que están. De todo eso que él había hecho, quedó en Na, una especie de poema de... que le hizo un prólogo con Brovio, que es medio maldito, que se escapen de esto, de lo otro, etcétera.